En la vida, se sufre una herida, porque se pierde el sangre que evita. En ese momento, con el destino en tu mano, echa pagante mi hermano, por la ayuda de nuevo a sangre. Cuando en el alma, se siente un dolor, por la traición que te brinde un amigo. En ese momento, piensa que todo es posible, que con la sangre nueva, a la fuerza en el futuro. En ese momento, piensa que todo es posible, que con la sangre nueva, a la fuerza en el futuro. Cuando en el alma, se siente una herida, porque se pierde el sangre que evita. ¡Sangre nueva, indestructible! Hay un rilo que seremos, y yo sé que llegaremos. ¡Sangre nueva, indestructible! Yo traigo la fuerza de mil camiones, a mí me llaman, el indestructible. ¡Sangre nueva, indestructible! Yo se lo tengo en mi vida de Superman, me trajo en mi mano y a ver a los sangre hueva, chiste su tina. Cuando me duerma, me siento un dolor, una traición a la vida, un amigo. Sánchez hueva, chiste su tina. Te voy a dar un consejo, no te acobales, el que más antes te digo. Sánchez hueva, chiste su tina. Pero tu sangre hueva, chiste su tina. Pero tu sangre hueva, chiste su tina. Y de amor te lo digo, tengo fuerza, no te acarabas. Sánchez hueva, chiste su tina. Vamos. Indestructible. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale dale. ¡Gracias! ¡Gracias!